Se columpiaba sobre la tela de un araña Como veía que se resistía Fue una llamada de otro elefante Dos elefantes se columpiaba Sobre la tela de un araña Como veía que se resistía Fue una llamada de otro elefante Dos elefantes se columpiaba Sobre la tela de un araña ¡No mames! ¡No mames! ¡Es de David!